Vaya que el evento del verano nos ha decepcionado un poco ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Ya que mi gente siendo un poco realistas este evento de verano la verdad que ha sido un poco aburrido Ya que mi gente pues la verdad que se me ha hecho un evento algo aburrido en cuestión de desafíos, recompensas e incluso mapa Pero pues no sé, ustedes pongan aquí abajo en la caja de comentarios que les pareció este evento de verano Ya que llevamos un día en este evento En lo personal mi gente pues yo creo que hemos tenido muchos mejores eventos de verano Y pienso que este ha sido uno de los peorcitos Igual pues en este video les voy a estar comentando información y muchísimas cosas que estarán llegando al juego Desde una nueva skin que estará acercándose a Fortnite ¡Sí! ¡Sí! Así que mi gente los invito a que se queden a ver el video hasta el final Recuerden que si son nuevos pueden dejar un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones que es totalmente gratis Y ya saben que esto apoya demasiado al canal Pues tenemos la meta de llegar a 60.000 suscriptores Y sé que con ello de todos ustedes esto va a ser posible ¡No me hable! De igual forma mis panas los invito a que vayan a la tienda de objetos del Fortnite Y recuerden colocar código alzo que es totalmente gratis Y ya saben que esto apoya muchísimo al canal Pues tenemos la meta de llegar a mil personitas usando mi código de creador De verdad muchísimas gracias a todas las personas que lo utilizan y hacen esto posible De verdad que me pone muy feliz cuando colocan código alzo Y pues mi gente recuerden que los estaré saludando A todos aquellos que hagan compras con mi código de creador Los estaré saludando en el próximo video ¡Puta! ¡Qué ofertón! Y de aquí le quiero mandar un saludito a Chris Murdo Que me mandó este mensajito por Instagram Y me dice Bro usé tu código de creador para comprar dos skins Y bueno me mandó aquí el pack de skins que se compró Mil ochocientos pavitos Creo que es la foto que me mandó con código alzo Casi no se alcanza a ver Pero te mando un saludito hermano Y gracias por el apoyo con código alzo Pues me gustaría hablar un poquito acerca de unas cositas que estarán llegando dentro del juego mi gente Ya que hay que estar conociendo que pues mis panas El día de mañana se va a poder estar desbloqueando finalmente El Miausculos Veraniego Y quiero recordarles que pues les estaré subiendo un video aquí en el canal Donde les voy a explicar como obtenerlo, la guía de desafíos y demás Por lo cual activen las campanitas ya que finalmente el día de mañana Vamos a poder estar consiguiendo el Miausculos Veraniego De manera gratuita para todos aquellos que tengan el pase de batalla También me gustaría comentar un punto Ya que de verdad me interesa saber mucho su opinión acerca del evento de verano actual Ya que muchísimas personas lo han catalogado como un evento reciclado, aburrido y seco ¿Por qué reciclado? Esto porque como sabemos pues han reciclado objetos de eventos anteriores Como la pistola de fuegos artificiales y los helados que se activaron con este evento Y pues mi gente en cuestión de aburrido pues muchos también se han quejado y han criticado De que Fortnite tan solo decoró una zona en específico para el evento de verano Y no todo el mapa como en anteriores años La verdad gente que pienso que este evento fue hecho muy a las prisas Y pues en lo personal no me terminó de gustar mucho Y pues mis panas si les soy sincero pienso que mucha gente incluyéndome Teníamos una expectativa muy alta de este evento En donde pues iban a estar saliendo mejores cosas Ya que se nos había prometido una serie de cosas como el mini pase de batalla del verano También las patinetas o las tablas de surf Que se dirían como un nuevo vehículo para este evento Y no ha salido nada de esto La verdad gente que si estoy algo decepcionado y triste Pero pues no se pongan aquí abajo en la caja de comentarios que opinan Y mi gente también quería aprovechar este video Pues para recordarles que vamos a estar regalando un pase de batalla De esta temporada actual para todos aquellos que quieran participar Que todavía no tengan el pase de batalla O que les interese pasar un buen rato en directo Pues vamos a estar en directo por mi canal de Twitch Regalando un pase de batalla para todos ustedes Si les gustaría participar pues tienen el link de mi canal en la descripción Para que vayan y me sigan Normalmente hago directos entre 8 y 9 de la noche Pues para que se pasen a verlo Que la verdad va a estar muy pero que muy épico Y quería comentarles que recientemente Denny Pues básicamente es un creador de contenido Diseñador de skins de Fortnite Pues nos mostró un pequeño trailer de la skin del mono Así es como sabemos esta skin Pues actualmente podemos estar obteniendo su mochila gratis Mediante el club de Fortnite Y el día de ayer nos publicó este pequeño teaser de la skin Lo cual nos hablaría que se estaría llegando muy pronto a Fortnite Y hay que estar conociendo que este pack Pues va a estar saliendo dentro de Fortnite Y mi gente pues como sabemos vamos a tener una mochila gratis De este conjunto de skin del mono Que así es el nombre que recibe Y tan solo faltaría desbloquear pues lo que es el skin Y también el pico Lo cual mi gente puede haber dos posibilidades muy grandes Que este skin vaya a estar llegando Como un pack gratis de la tienda de Epic Games Así como hemos tenido anteriormente Por ejemplo recientemente con la de Mono Infernal Y la otra opción mi gente es que tengamos esta skin A mitad de precio o un precio muy barato Ya que como comenté la mochila Pues ya la podemos estar obteniendo de manera gratuita A todos aquellos que tengan pues el club de Fortnite Y pues a packs me refiero mis panas de Epic Games Como hemos tenido anteriormente Como con la skin de Ruby Como con la skin de la Crisabel O sea que sea un pack que podamos estar reclamando Desde la tienda de Epic Games No sé ustedes que opinan acerca de esta skin La verdad que esta skin es bastante curiosa Y pues ya tan solo hay que esperar verla dentro del juego Y pues bueno mi gente Pues quería también en este video completar Algunas de las misiones que tenemos pendientes De la Escapada Veraniega Así que la vamos a dar a una partidita A ver que sale Y a ver si podemos completar estas misiones Ya estamos aquí en partida mi gente Vamos a completar estas misiones De manera rápida y sencilla Vamos a ver si encontramos pues los conos del lado Que nos faltan para poder completar las misiones Por cierto pongan aquí abajo en la caja de comentarios Si ustedes ya completaron las misiones Igual yo creo que si no les digo completar en este video Pues estaré hoy en directo por Twitch Con seguidores completándolas Así que vamos a ver en busca de conos del lado Y pues una vez que los tengamos Ya le seguimos al video Ojo porque aquí encontramos uno de los heladitos Creo que aquí había una persona Así que vamos a primero romper este cofre Para agarrar un poquito de materiales Y oh my god lo tenemos por acá Tenemos que comernos uno No pero es bajo el efecto de otro tipo de helado A ver déjame ver si puedo agarrar este Y ok Vamos a ver No creo que ocupo otro tipo de helado Lo eliminamos Nice Lo eliminamos Bueno bueno Vamos a buscar el otro tipo de helado Creo que con gusto completamos otra misión Así que vamos por otra misión Muy bien mi gente Aprovechando aquí También tenemos los cocos Que también lo ocupamos Creo que para completar otra de la misión No sé si no se completaron los dos Ojo tenemos un cono de helado congelado Déjame ver Si bajo el efecto de un cono helado Justo ocupamos este Y también ocupamos agarrar una manzana O un coco nuevamente A ver Aquí hay otro Lo agarramos para no fallar Ok estos son plátanos Y justamente ocupamos este Y completamos otra de las misiones A ver Vamos a esperar que no la den Si no creo que me tengo que hacer daño A ver me voy a hacer daño Y pumba No no me hago daño Ocupo hacerme daño de más alto Para poderme comer el plátano Oh my god Oh my god A ver ahora sí Ok creo que me pasé mucho de lanza No lo comemos Y No 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 lo cuenta What No lo cuenta Pero tenemos que agarrar una banana Ok ya dije demasiado cosas gays Aquí hay una manzana justo A ver creo que con esta la completamos De chilling Creo que sí Ahí está let's go Y pues nada Ahora necesitamos reportarnos con el miausculos Ok Justo me cayó alguien Así que vamos a esperar A ver si nos ataca él Y a ver si no morimos en el intento Oh my god Oh my god Este tipo es demasiado bueno Nooo Morimos gente Nos va a poder completar el de los helados Es muy difícil el de los helados Oh let's go Lo eliminamos Let's go Oh my god Oh my god Estuvimos a nada de morir Pues mi gente Ya llegué aquí a donde tengo que ver al miausculos Y pues no está Yo creo que me eliminaron al bot No sé si la verdad este bot se contrate A ver vamos a ver si acá arriba lo podemos encontrar Que creo que no Y pues no No está No está Así que no podemos completar esta misión F Ay me morí Y hasta aquí el video del día de hoy Gracias a todos por haberlo visto hasta el final Y mis panas De verdad me interesa mucho su opinión acerca de este evento Ya que quiero hacer un video Pues analizando el evento de verano de 2023 Con todas sus opiniones Así que pues bueno gente Gracias a todos por haber visto el video hasta el final Gracias a los que apoyan Dejando un like Suscribiéndose Y utilizando código alzo Les mando un saludo gente Y pues nos vemos en el próximo directo o video Se me cuidan Les mando un saludito Chao